Hola, soy Carolina Rubio, llevo 10 años construyendo una marca que inició con accesorios y en este momento está haciendo trajes de baño y carteras para la playa. Es una pasión que tengo desde que era niña hacer accesorios, estoy enamorada totalmente de la parte artesanal que tenemos aquí en el eje cafetero de Colombia y en otras regiones y en este momento me encuentro trabajando con un grupo de madres cabezas de familia del eje cafetero que confecciona todos los trajes de baño de esta colección y los accesorios también. Yo diseño para una mujer que es moderna, que es activa y que cumple muchos roles, que necesita sentirse cómoda pero verse a la vez femenina y elegante en su tiempo de esparcimiento, en la playa, entonces manejo una tendencia colorida pero a la vez elegante para tener una mujer femenina pero acorde con sus roles de pronto en la oficina, con el tipo de mujer que es. Cuando empiezas con una línea, tiene éxito y la gente se va sintiendo identificada con todo lo que produce, ellos van pidiendo otras cosas adicionales y así porque llegué a los trajes de baño. Siempre hago un estudio seis meses antes de las tendencias que se van a usar mundialmente y los combino con todo el conocimiento propio que tengo de la clientela ya existente. Por ejemplo, ahora para el verano, la tendencia que manejé y en la que me enfoqué fue en los bloques de color y en las rayas, que puedes ver presente en todos los vestidos de baño usando como principal paleta de color los ácidos como el naranja y el amarillo. Nos hemos ido presentando en diferentes eventos, muy cercanos a todas las cámaras de comercio, de todo el eje cafetero y a sus eventos y ahora con Proexport estuvimos en la macro rueda de Nueva York con una representación donde pudimos presentar la colección que se va a vender ahora en agosto. Siempre tengo un cuaderno donde voy tomando notas y a lo largo del tiempo se me van ocurriendo ideas, las voy teniendo y seis meses antes que empieza o mucho más que empieza el desarrollo de una colección voy formando un grupo, un bloque y voy depurando cada uno de los bocetos y hasta el final dar a luz esta colección. En este momento estoy próxima a lanzar una línea que está inspirada en el poder del color y en la cromoterapia que va a aprovechar las propiedades curativas de los colores para que cada persona a través de seguir su intuición pueda mejorar sus estados de ánimo usando colores naranja, rojo si necesita poder, blanco si necesita paz, azul si necesita salud, verde. Siempre la idea es aprender y crecer y llevar la marca hacia otro nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!